Nos toca al País Vasco representar la posición común de las comunidades autónomas de Euskadi junto con el Ministerio en esta cumbre de Consejo de Ministros Europeos de Medio Ambiente y primero dar las gracias a la Ministra y a su equipo por el detalle que han tenido de dejarnos participar también en lo que es la reunión que vamos a tener a continuación y poder intervenir como comunidades autónomas. No es algo habitual en los últimos tiempos, solía ser el Ministerio el que lleva la voz del conjunto de España en estas reuniones pero ha considerado oportuno el Ministerio que también tengamos voz en esta reunión las comunidades autónomas que tenemos competencias también en materia de medio ambiente, que somos una administración cercana y que nos coordinamos con el Ministerio en las políticas que tenemos que desempeñar para conseguir los objetivos que tenemos encomendados en el medio ambiente que son muchos e importantes. En la cumbre de hoy nos toca opinar sobre cuestiones que las comunidades autónomas han manifestado, su postura común, básicamente se va a hablar de una directiva de reducción de emisiones de vehículos ligeros, se va a hablar también de una directiva europea sobre la calidad del agua potable para consumo humano y también se van a analizar las conclusiones que las políticas europeas en materia de economía circular, específicamente en la cuestión del plástico. Ahí en esta materia de economía circular es donde voy a tener oportunidades de poder exponer también la opinión de las comunidades autónomas y en ese sentido estamos encantados de estar aquí, estamos encantados de representar a las comunidades autónomas conjuntamente con el Ministerio y desear toda la suerte del mundo a las políticas europeas y estar implementando para conseguir un objetivo de tener un futuro en este mundo desde el punto de vista de lo que supone el respeto al medio ambiente y la oportunidad de que el planeta pueda seguir funcionando y que las nuevas generaciones tengan una oportunidad de vida calidad en este mundo. Los objetivos de lucha contra el cambio climático son fundamentales, desde nuestro departamento estamos avanzando también en nuestra ley autonómica sobre el cambio climático, nos queremos coordinar con el Ministerio que también está trabajando en su propia ley y yo creo que a partir del cambio que se ha producido en el gobierno de España la sensibilidad del gobierno con las cuestiones ambientales va a ser evidente y va a ser sin duda una de las cuestiones fundamentales que va a implementar la política de gobierno en los próximos años y también la ministra entiendo yo que influirá todo lo posible en las políticas europeas para que este objetivo que es un objetivo no solamente de España sino del conjunto de Europa y más allá del mundo pues vamos a alcanzarlo coordinando todas las acciones que tenemos que acometer para poder llevar a cabo los objetivos previstos. ¿Hay que estar en la reunión con la ministra? ¿O qué más quiere la paz? Bueno, fundamentalmente lo he comentado, ¿no? Tenemos en cartera la elaboración de la ley contra el cambio climático es una cuestión transversal, no solamente que afecta a las cuestiones troncales de medio ambiente sino que es transversal para el conjunto de departamentos tanto del gobierno vasco como del gobierno de España y ahí yo creo que es importante que podamos coordinarnos, ¿no? Que podamos ir en la línea de las actuaciones que también prevé el gobierno de España y que la unión no hace la fuerza fundamentalmente, ¿no? Están las directivas europeas que nos afectan, pero sobre todo también es importante que podamos desarrollar tanto a nivel del conjunto de España como a nivel comunitario estas leyes que impulsan los objetivos que van a permitir hacer frente a esta lagra que tenemos de amenaza de cambio climático que puede afectar sin duda al futuro del planeta. Yo quisiera hacer un comentario y agradecerle al consejero Arriola que esté hoy aquí con nosotros. Me parece que una de las cuestiones más importantes en el tiempo que tenemos delante de nosotros es fortalecer la idea de que las competencias no se ejercen en modo silo o por oposición a nadie sino que la responsabilidad de cada una de las instituciones y en particular la responsabilidad del Estado es facilitar las sinergias, asegurar que ese potencial de cosas que se puede hacer si todos vamos en la misma dirección se puede materializar. Y el hecho de que el consejero esté hoy aquí, que participe poniendo voz al compromiso de las comunidades autónomas en algo tan importante para la sociedad y la economía española como es la economía circular para mí es un gran privilegio. Muchas gracias. No nos olvidemos que todos somos Estado, todos somos Estado. La ministra pertenece al gobierno de España, yo pertenezco al gobierno vasco, pero todos somos Estado. Somos Estado el gobierno de España, el gobierno regional, también los municipios. Todos somos Estado y todos tenemos que coordinarnos en conseguir los objetivos. Gracias.